Buenos días, pues culminamos hoy con la celebración del acto institucional del Día de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, la semana de actos que hemos venido desarrollando por parte de la Policía Local. Fundamentalmente con la idea o con la intención de socializar el trabajo que se viene realizando por parte de la Policía Local. Hoy en particular, homenajamos a todos los jubilados de nuestro cuerpo que se jubilan este año y además agradecemos también a todos los cuerpos de seguridad del Estado que participan o que colaboran con la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana. Yo creo que es determinante reconocer el trabajo que se ha hecho, pero también es determinante consolidar el trabajo que hemos venido haciendo por parte de la Consejalía de Policía Local. Tenemos hoy sin duda más medios que nunca que nos equiparan a cualquier cuerpo de seguridad de las islas y estamos trabajando en distintas ofertas de empleo público que nos permitan renovar nuestra plantilla.